El escritor Enrique Mora Morandeira nos muestra las vidas de la reina Leonor de Aquitania y de su hijo Ricardo Corazón de León por una parte, y por otra la del caudillo árabe saladino y los crueles enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. Se describen las luchas de las familias de los capetos y los plantallener y sus avatares políticos, y todo ello en escenarios de amoríos, traiciones e intrigas palaciegas. Gracias por ver el video.